Aquí están mis hermanos, y desde hace rato se quieren dormir, pero están viendo la misma cara que yo, y es lo que me temía. La verdad es lo que me temía y no sé qué hacer. No se pueden dormir, ni veanme, aquí está, pero cuando yo trato de abrir... En una zona habitacional se comentaba que por la madrugada se aparecía una mujer vestida de blanco llorando desconsoladamente, para después perderse en la oscuridad de la noche. Una madrugada las cámaras de seguridad de una calle al parecer captaron a este impactante fantasma. Vamos a ver lo que se registró. La verdad es lo que se registró. Shelby Cesar nos envía el siguiente caso. Nos comenta que cuando estaba recién nacido su hijo le tomaron una foto en el cunero del hospital. Al revisarla se dieron cuenta de algo sumamente extraño que se dejaba ver en la ventana. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un noticiero local, un reportero grabó un vehículo que se accidentó en una carretera donde todos los pasajeros fallecieron, incluyendo un pequeño niño. Cuando le hacen una toma al vehículo, algo escalofrente se deja ver dentro de él. Este es el documento. El documento de la Ap buyeraza El documento de la propzyka Iván Reyes de Colombia nos envía el siguiente caso, nos comenta que es guardia de seguridad en un centro comercial y cada turno tiene que registrar el lugar en fotos para mostrar que todo está en orden, en una de ellas al fotografiar un restaurante que es al aire libre en un costado del lugar se refleja un ente impactante que al parecer está como atado de manos, vamos a verlo. El joven del estudio Inxam Tattoo subió a su cuenta de TikTok los extraños eventos que suceden en su lugar de trabajo, lo que registra es impresionante, vamos a verlo. Bueno, aquí está el Cristo, voy a intentar remeterlo para ver qué pasa, vamos a echarle un ojo primero de antemano, que no haya nadie, porque el niño que estaba abajo no va a ser el bote de los residuos, no hay nadie, Atrás del sillón nadie, completamente nadie, la cortina, ventana está cerrada, atrás de este sillón no creo que haya nadie. Aquí, ¿se vieron? No hay nadie en la casa, absolutamente nadie. Me puse nervioso, no hay nadie, si me preguntan qué recoja, nosotros maquilamos calcetines, le ponemos la etiqueta, pero no hay nadie. A lo mejor yo lo moví con él. Siempre que entro aquí, dicen que este espejo a lo mejor fue que usa de todo, aquí tampoco no hay nadie. Me da miedo agarrar esta silla, luego les cuento la historia de esta silla, luego se las cuento. Abajo de la mesa, abajo de la mesa, nadie. En la puerta, nadie. Ok, vamos a intentar remeter. Me da algo de pánico, tratar de meter el Cristo, la neta no. ¡Pero su madre! Unos chicos viven un episodio aterrador dentro de su habitación, esto fue lo que les sucedió. Aquí están mis hermanos, y desde hace rato se quieren dormir, pero están viendo la misma cara que yo. Y es lo que me temía. La verdad es lo que me temía y no sé qué hacer. No se pueden dormir. Ni veanme, aquí está, pero cuando yo trato de abrir, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y no sé qué hacer. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.